¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues estoy esperando aquí a mi novia, bro. Me dijo que ya no te va a venir llegar. Oye, pero no tiene reloj, entonces ¿qué onda? ¿A qué hora llega? ¿Cómo? No, es que apenas me lo robaron y pues no sé ni qué onda. ¿Cómo crees? No manches. Pues ¿qué crees? Oye, es tu día de suerte. ¿Por qué? Vengo trayéndote un regalito muy especial para tu día a día. Mira. ¿Qué hiciste tú? ¿Y esta cajota? Chécalo. No manches. ¿Apple Watch? ¿Pero qué onda con este? No manches, es el más caro, el Ultra. Ahí está el ticket para que lo cheques. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas? No manches. Eso costó. ¿Cómo ves? ¿Tanto? ¿Te animas a hacer un reto y llevártelo? ¿Por? No, pues ¿qué tengo que hacer? Dime, dime. Ok, mira. Casualmente traje un balón y la idea de esto es hacer un reto por el borde de aquí de este río y llegar hasta esa esquina. O sea, ¿quieres que vaya de esquina a esquina dominando el balón? Es correcto. No inventes. ¿Cómo ves? ¿Te animas por un Apple Watch Ultra? Es el Ultra, ¿eh? No voy a caer aquí. Lo bueno es que no está tan profundo, pero... Y aparte no traes tenis de fútbol, ¿eh? No, no sé. ¿Cómo vengo? O sea... Ah, y también una sola oportunidad, obvio. Estaba en chance de ir a mi casa por mis... No, ¿cómo crees? O sea, yo sé que vives cerca de aquí, pero no, no, no. Es ya y ya, porque yo también tengo prisa. Va. Entonces va, entonces te paso el balón, me pasas eso y listo. Va. Ay, no manches, va. A mi señal. Tres, dos, uno. No manches, no manches. Qué nervios. ¡Uy! Muy bien, muy bien. Ok. Ay, 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 ay. Sí quiero ese reloj, sí lo quiero. Venga, bien, ¿eh? La idea es que no se caiga, ¿verdad? Que no se caiga, claro. O sea, puede ser lo que tú quieras. Descansar. ¡Uy, uy, 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 uy! Muy bien. ¿Puedo irme así en brinquitos? Sí, sí, sí. Sin problema. No manches, no manches, no manches, no manches. Sí está bien difícil, bro. Me tiemblan las piernas. ¿Qué opinas? Venga, ¿eh? Tengo nervios, tengo nervios. Tengo muchos nervios. Más bien, más bien. Aguas con la orilla, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Todo bien? Tengo nervios. Ok, todo sea por un Apple Watch, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Ahí está. ¡Ay! No es cierto. Esto es para aplicarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Uf! Me inventé. Ok. Ok. Ahí está. Ay, así ni veo. Así no veo por dónde voy. Si me caigo, me levantas del charco de agua. Sí, sí, sí. No, manches. Ahí va, ahí va. Ay, qué crack eres, ¿eh? Uy. Qué crack. Ahí va. Vas muy bien, ¿eh? Excelente. 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 Qué pro, ¿eh? Qué pro. ¿Cómo le haces, eh? Ok. Se puede decir que esto es como la mitad. Ya me cansé. Ya me cansé. Más bien, más bien. Un Apple Watch en juego, ¿eh? Ojito ahí, ojito ahí, ojito ahí. Tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Sí lo quiero. Bien, bien. Ya paremos de ahí. No, no, no. Todavía falta, todavía falta. A ver, vamos a hacer una toma por atrás. Está sanada, mira, está sanada ya. Llevas tres cuartos de recorrido. Venga, bien, bien. Un Apple Watch en tu brazo. Ustedes saben, cracks, cuánto cuesta un Apple Watch Ultra. Y se lo va a llevar todo por dominar el balón. ¿Me falta mucho? Alrededor del río. Me faltan unos 10 metros. O sea, nada. Para ti, 20 segundos dominando. Ya lo puedo. Venga. Oigan, cracks, comenten en este video cuántas dominadas estás haciendo aquí, mi estimado. Que de verdad está cañón. Aquí está subiendo el nivel ya, eh. Ve, aquí el piso se está elevando ya. Bien. Está sanada ya, eh. Está sanada. Hay gente pasando para que vean que no es pantalla verde. Uy, uy, uy. No manches, bro. No manches. Ya, a nada. A nada. A nada. No es cierto. No lo puedo creer. Wow. Lo logré. Lo logré, no manches. ¿Era? Ahí está. ¿Cuántas hizo? Sí, cuántas hice. No sé. Wow. Ahí está. Se acaba de ganar un Apple Watch. 1022. Excelente. Lo quiero, lo quiero. Está bien. Un Apple Watch por recorrer todo el río. Para que vean que no es falso. Ahí está. Lo estás abriendo. Aquí está. Sí, aquí está. Ahí está, ahí está. ¿Sí? No inventes. Aquí está todo ya. Ahí está. ¿Lo puedo abrir? ¿Eh? Como quieras. Sí, sí, sí. Ábrelo. Sí, sí, quiero abrirlo, quiero abrirlo. Momento épico. Vean esto. Vean esto. Wow. Un Apple Watch super ultra. No inventes. Miren esa belleza. Ahí está. Wow. 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 Y ahí está el ticket, bro. Wow. Por cualquier cosa, ¿vale? Gracias, bro. Gracias. Estás loco. Estás loco.